VIA EL SALVADOR Y las casas, como podemos apreciar, pues están en peligro de colapsar porque no hay tierra firme y están al borde. A esta zona va a llegar también el muro de contención que ya se encuentra avanzándose ampliamente. Aquí ya está parte de este muro de contención. Como podemos ver tiene una base de piedra sólida y se ha tenido que retirar gran cantidad de tierra. El trabajo es muy pesado y participan hombres y mujeres como podemos apreciar ahorita se están cargando las piedras. Lo hacen de la siguiente manera, pasándose por tramos. De esta forma el trabajo no se hace tan pesado. ¿Ya tenia experiencia en construcción o no? Si, tenia experiencia en construcción. Este es un trabajo muy fuerte que lo suelen hacer los hombres. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Y el menor cuántos años tiene? Cuatro. Estamos con el señor Roque Pérez, presidente de SEMA y gestor también de esta obra. Señor Roque, ¿podrían explicarnos en qué consiste esta obra? Esta obra consiste en que es un muro de piedra para contener la liquidación, o sea, la bajada del deslizamiento de arena hacia las calles y también asegurando el estacionamiento permanente de las viviendas que están en el Asentamiento Humano Grupo 16 a ampliación. ¿Cuántos años los vecinos han vivido así, al borde casi de un precipicio con problemas de inseguridad? Tienen más o menos como 16 años. Desde el año 93 que ellos tomaron este terreno, hasta la fecha no pueden ellos todavía tener su título de propiedad porque Defensa Civil les ha solicitado que tienen que tener un muro de contención para asegurar la permanencia de su vivencia de su familia y de ellos mismos. Esto es trabajo de manos de padres de familia, hombres y mujeres, trabajando organizadamente para llevar un pan a su mesa y también para aportar al desarrollo de Villa de Salvador. Son los vía salvagodereños, los peruanos anónimos que contribuyen con su esfuerzo, su trabajo, sus capacidades a engrandecer nuestros distritos, nuestros barrios y por ende también nuestro país. Aunque, como podamos ver, las condiciones laborales no son las mejores, ellos ponen todo su esfuerzo y su cariño en la realización de estas obras. ¿A cuántas familias se está generando trabajo temporalmente a través de esta obra? Nosotros en nuestro inicio iniciamos con 25, luego proyectamos con 35, conforme la gente de la obra va avanzando, se va reduciendo y también hacemos el descanso del personal porque a veces es por cansancio, tenemos que hacer descanso del personal para luego nuevamente hacer su reingreso. Lo importante es que la gente se sienta cómoda, no se les exige en el trabajo tan demasiado, sino en forma cotidiana todos trabajan, todos están en la mano y todos salimos contentos a la hora de salir. ¿Cómo se llama esta piedra? Este trabajo es fraguado. ¿Y anteriormente ya tenía experiencia? Sí, varias obras he hecho yo ya con los Roque Pérez. Enboquillamiento también, enboquillamiento es fraguado. Sí. Un documento de la Municipal de Vía Salvador, solicitándole que nos dé un cargador frontal y bolquetes porque el acarreo de material del desmonte es demasiado, ¿no? Y eso trae bastante gasto para el asentamiento. Pero hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta positiva de la Municipal de Vía Salvador. Yo me llamo Zenaida Pérez Palomares. ¿Y ya cuánto tiempo trabajando en estos programas? Ya he trabajado más de ocho obras, ya he sacado. Con los Roque Pérez también hemos hecho como cinco obras. ¿Allá van haciendo varias obras en el distrito? Sí, en el distrito, también de la comunidad. Ustedes están haciendo más obras que el alcalde. Ya, bueno. ¿Qué sugerencia le daría al gobierno central en relación al programa Construyendo Perú? Bueno, como dirigente vecino de Vía Salvador, recomendaríamos al señor Presidente de la República, uno, que haga más trabajo. Dos, subir el salario de los participantes, ¿no? Debe ser por lo mínimo, debe ser 20 soles diarios. Y el confinanciamiento para la ejecución de estas obras debe ser, no el 50%, sino debe ser por lo mínimo del 3 al 5%. Y con eso creo los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda, se podrían dar más obras, por el confinanciamiento es menos. ¿Cuánto están recibiendo de diario de jornal? 26 soles diarios. El acabado del muro, como podemos ver, tiene casi 4 metros. Y acá, como se podemos apreciar, este es el techo de una de las viviendas, es decir, todo esto han tenido que sacar la tierra y el desmonte. Se puede ver claramente, nosotros estamos al nivel y este es el muro de contención. La parte superior del muro está creando como un jardín, como una pequeña alameda. Y acá están las casas precarias, construidas en material provisional aún, que están siendo beneficiarios directos de esta importante labor social. ¿Su nombre, vecina? Oscar de Pilar. Está acá con sus pequeños hijos. ¿Usted cuántos años tiene viviendo aquí? Más de 10 años. ¿Cómo se siente ahora que se está haciendo este muro de contención? Contenta, pues, porque es algo bonito que están haciendo. El trabajo es muy fuerte y lo realizan hombres y mujeres, como podemos ver. Las piedras son muy pesadas y tienen que cargar a las madres y familias. También este tenuante de trabajo, también acá vemos a las señoras que también hacen un pequeño receso para alimentarse. Es un plato muy económico, es un sudado de pescado. De esta manera también se genera trabajo indirecto para otras personas que, como vemos, también venden alimentos a los trabajadores. Aquí desde lo alto del Cerro del Papa podemos apreciar al distrito de Vía Sabor, el primer sector. Estamos con la presidenta de este importante asentamiento humano. ¿Su nombre, vecina? Alicia Licla. Señora, ¿cuántos años tienen ustedes viviendo en este terreno? En este terreno estamos viviendo ya 15 años. 15 años. ¿Y ustedes han sido conscientes del peligro que han tenido al vivir así, casi las casas al borde del precipicio con la tierra que se desliza? Sí, sí hemos estado conscientes. ¿Y alguna autoridad han pasado? ¿Muchas gestiones han venido acá, les han apoyado en algo? No. Acá estamos en la frontera de Vía Sabor. Aquí nace Vía Sabor. Aquí, a mi mano derecha, está el distrito de San Juan de Miraflores. Y aquí, a mi mano izquierda, el distrito de Vía Sabor. Si usted le diera a escoger en qué distrito vivir, ¿en qué distrito escogería? ¿Vía Sabor o San Juan de Miraflores? Bueno, yo escogería San Juan porque todavía está un poco avanzado. Creo que San Juan apoya todavía, incluso con las pistas y carreteras, ¿no? Veredas que hay. En cambio, en Vía Salvador no hay apoyo, sí, con el alcalde que es Jaime Sea.